Bienvenidos queridos países aquí en argentinísima satelital como los tenemos acostumbrados vamos a compartir universo ferretero hoy tengo un programón tal cual se los anuncié la semana pasada tenemos al señor domingo que ha venido porque le vamos a dar esta nueva forma de hacer universo ferretero que es además de mostrarle productos tratar de llevar la información a nuestros amigos ferreteros y en la segunda parte hemos logrado esta vez sigue este mes y capturar de alguna forma sergio angiuli ustedes saben él es presidente de cafara y un habitué en nuestro programa que nos va a contar todo lo que va a ocurrir en los próximos meses con el tema de la cámara tengo que bueno recordarles la semana próxima en córdoba se va a realizar como es que se llama la cabeza no café 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 está la nueva cámara que estuvo la semana pasada 8 y 9 de abril están en córdoba bien y vamos a ir compartiendo alguna información pero ya para que faltan muy poquitas horas para que comiencen nosotros como siempre vamos a ir compartiendo información de muchísimas empresas que son nuestros auspiciantes que son las que los están esperando ustedes para hacer muy buenos negocios como la gente de novopein todas las semanas estoy recomendándole que se pongan en contacto con esta gente de entre ríos que está trabajando muy bien está y sobre todo que con se contacten por el tema de la bandera miento si usted está pensando es terretero y quiere crecer un poquito tener otro negocio es dar un paso más o como me gusta decir ahora que sus hijos se pongan su propio negocio bueno comuníquese con novopein y va a ser muy buenos negocios nos presentamos en sociedad y ya arrancamos con el programa nuestra vida está llena de colores y cada uno de ellos dice algo de vos elegí el tuyo con pinturas novo paint y dale color a tus emociones y y y y y y y y y Bueno, y si tenés una empresa que trabaja para el rubro, comunícate con nosotros si es que te gusta el programa y quisieras estar aquí como compartimos habitualmente con todas las empresas, con todos los auspiciantes. Como en el caso de Top 6, en este caso un amigo desde La Plata y desde Berizo con su fábrica, trabaja proveyendo para todo el país y para todos los distribuidores los productos de Top 6. Vamos a ver el comercial para que vos veas todo lo lindo que tiene para vos. Top 6, una empresa nacional. Fabrica las más completas líneas de productos para trabajos en altura, izaje y movimientos de cargas. Bueno, a raíz de algunos inconvenientes que leímos en diario del interior del país con el tema del ácido muriático o la soda cáustica, que es un tema delicado para los ferreteros porque pueden llegar a tener varios problemas como fue este caso y nosotros tenemos a un auspiciante que no solamente comercializa sino que también sabe mucho del tema. Así que les doy la bienvenida a Domingo Victoria de la firma Luri Todo. Y como vos sabés bien, Domingo, en el último tiempo hemos iniciado una nueva faceta de la educación del ferretero, me permito decir yo. Pero en realidad es acercar la información que muchas veces no tiene y sobre todo con estos productos te pedimos que nos desaznes todos los riesgos que corremos. Hola, ¿cómo te va Raúl? Bien, acá trabajando. Sí, siempre el eslabón, sabés que se corta por la parte más fina. Y la parte más fina en la cadena de comercialización es el ferretero. Porque el usuario, el cliente, toma el producto, se lo lleva. Que no esté en condiciones el producto es otro tema. Claro, claro. Que fue el caso este, que no sé qué pasó y terminaron en la ferretería. Exactamente. Hubo un problema con la falta de calidad del producto. El producto, la bolsita, estaba así, blanca. No decía nada. Claro. O sea, nada que ver con la ley realmente. La ley dice que en una bolsita, en la etiqueta, tiene que tener todos los datos de la empresa, tiene que tener los datos correspondientes a qué cantidad de producto, materia prima tiene. Porque esto está regulado por REMPRE. Algunos quizás no conozcan REMPRE. Hablemos de DRONAR. Claro. Se separaron en su momento, hace un par de años atrás. El Registro Nacional de Precursores Químicos, te dice que, bueno, el ácido puede llegar a tener hasta el 20%. No es el 20% normal, porque es sobre una escala sobre gases. Así que no es porcentaje real, es graduación. Y acá, sí, un porcentaje porque estamos hablando de equilaje. 25, 28%, como máximo, como muchísimo, 30%. Aparte, en otros programas nos comentaba que es un tema que realmente se lo toman muy en serio, porque hay un tema de, hasta inclusive llega al tema del narcotráfico, ¿no? También, como bien has dicho. O sea, realmente el gobierno se toma muy en serio este producto, ¿no es? Exactamente. Una llave, una pinza. Justamente, el REMPRE nació para combatir los productos que utiliza el narcotráfico para producir los distintos narcóticos. Hay tres hojas, bueno, es largo de explicar, pero hay que tener muy, muy en cuenta, señor Ferretero, que esto es, no es chiste, y cuando viene una inspección, usted se puede quedar hasta sin negocio también. Uy, ¿para tanto? Sí, sí, porque primero lo van a cerrar, lo van a clausurar, lo van a inspeccionar, después va a venir la AFIP, después va a venir la Municipalidad, después va a venir el Ministerio de Trabajo. Claro, claro. Vienen... Claro, porque el tema es, bochita vacía, mostrame la factura. Exactamente. Generalmente sabemos que... Generalmente lo venden más barato. Sí, sí, por supuesto. Lógico, no tiene nada, no se gastan en nada. Sí, sí, sí. Eso, no sabes de dónde lo consiguen, cómo lo consiguen, vas a tener que dar muchas explicaciones. Como Ferretero... Y vas a tener el negocio cerrado, y no vas a poder vender. Sí, sí. Entonces, ese tipo de problemas como hubo en el interior en estos días, siempre hay. Esta vez fue un caso bastante pesado. Señor Ferretero, usted tiene producto que tiene que decirle toda la información en la etiqueta del producto, ya sea bolsita, ya sea botella. No se deje engañar. No se deje engañar por ganar un poco más, porque usted lo va a vender más caro. Usted va a ganar más. Pero tenga en cuenta que puede perder muchísimo más. Claro, aparte no son tan pocos productos carísimos, que uno dice gana un montón. O sea, es poner en riesgo todo un negocio por uno de los 5.000 productos que tengo que está altamente vigilado. Y como decías vos, que me parece muy importante, y que todos los que tenemos negocio lo sabemos, lo sabemos bien, cuando tenés un problema, atrás te viene todo. O sea, te viene el ente regulador, pero después te viene... Y che, ¿y dónde lo compraste? Y a ver, mostrame la factura. Ah, ¿no tenés factura? Che, vení. Y venite acá. Y la verdad que el comerciante tiene que estar capacitándose, como dice Sergio Anciuli siempre, que lo vamos a tener después de domingo, tiene que estar cuidando su negocio, tiene que vivir y no renegar un montón por ahorrarse, por ganar 25 o 50 pesitos más. Exactamente, exactamente. El ferretero mira el centavo. No hay que mirar solamente el centavo, no hay que mirar lo que ahora tenés. Hay que mirar para adelante. Siempre hay que mirar para adelante. Y con tranquilidad. Totalmente. Eso es sumamente importante. Y más con productos como estos, ¿no? Que casualmente te convocamos porque tu empresa es una de las principales proveedoras en todo tu país. Me quedan un par de minutitos, Domingo. Y quiero que ya que te tenemos acá y que te molestamos viniendo para explicarnos esto, comentarnos las otras líneas que estás comercializando. Estamos comercializando también cloro para pileta, estamos comercializando grasas, roja, multiuso, litio, grafitada, todo lo que se necesita, ya sea para el hogar o para una pequeña industria. Te voy a robar un minuto porque el otro día nos comentaste y yo me quedé ahí hasta visualizándonos que estás vendiendo un aerosol que es la simulación del producto más conocido que termina con 4-0, ¿está bien? Y me comentabas que los productos nacionales como los tuyos son inclusive mejores porque se han perfeccionado. Contale eso también al ferretero que habitualmente no tiene tiempo de charlar de esto. Normalmente hay dos productos que se venden mucho en el mostrador que es un aerosol multiuso, base aceite, un aerosol afloja, base aceite, o sea afloja todo, antioxidante, antioxidante. Y está de la competencia que afloja todo, es bueno, pero no tiene aceite. ¿Cuál es la dificultad de eso? Que a los dos días le tenés que poner de nuevo y a los cuatro días le tenés que poner de nuevo porque al no tener aceite afloja en el momento y después vuelve a producir el efecto. Perfecto, no lubrido. Lo probé, puntualmente porque me regalaste último, cuando me explicaste esto me lo regalaste y a las puertas que siempre tenía que estar otra vez, ahí otra vez hace ruido. Bueno, y la verdad que me quedé un poquito... Yo no voy en contra del otro producto, solamente que siempre hay que producir, hay que ponerle, hay que ponerle... Claro, pues debe haber algún lugar donde no necesita aceite, está bien y se puede utilizar. Exactamente, chirría un poquito adelante, pero donde necesite ser lubricado, ese producto no sirve. Es simple. Sirven los nacionales que son mucho más simples y son mucho más baratos, más económicos. No hace falta pagar realía ni nada por el estilo. Viste, bueno, Domingo es titular de Lubri Todo, además de ser nuestro auspiciante, es un empresario argentino que trabaja con todo el país. Así que si sos distribuidor, ahí anotaste el teléfono o llamala a Karina, como hacen la gran mayoría, y Karina te va a ir dando toda la información de Lubri Todo, trabajando todos estos productos. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte, bien, y a la vuelta va a estar Sergio Angiuli, presidente de CAFARA, para compartir todas las novedades con usted. Si le interesan sus herramientas o son su medio de trabajo, al cambiarle sus carbones, solo utilice Alfa Carbon, únicos de electrografito. Cuidarán sus máquinas y su trabajo. Alfa Carbon, la confianza y la garantía que necesitas. Búscalo en las mejores ferreterías. Bueno, continuamos con nuestro programa presentándoles, en este caso, a Sergio Angiuli. Estoy sentado aquí en la mesa. Sergio, te doy la bienvenida, pero antes te pido que me permitas que le recomiende a todas las empresas, todos los distribuidores y todas las ferreterías que nos ven semana tras semana, que se contacten con la gente de Canber. Es una empresa joven que está trabajando muy bien y muy fuerte en el tema de marketing, en lo que es herrajes. Tienen un montón de productos de alta salida, así que comuníquese con ellos. Vamos a ver el comercial. Bueno, ahora sí estamos con Sergio. Sergio, te doy la bienvenida, Sergio. Gracias, Raúl. Un placer, como siempre, estar en tu programa. No me es fácil. Me encantaría venir más seguido, pero bueno. Cada vez que te venís. Recordémosle a aquellos que no lo saben, que Sergio es el presidente de la Cámara de Ferretería, pero vive en Rosario. Sí, exacto. Rosarino de Nacimiento. Y bueno, ahí, a pesar de las circunstancias y las dificultades que tiene la ciudad, que es una hermosa ciudad que amo, pero hoy no es fácil vivir en Rosario, seguimos ahí firmes. Decís por el tema de inseguridad. Sí, 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 se ha hecho. A mí me gusta muchísimo Rosario en forma personal, pero la última vez que pasé por el auto tuve que parar a cargar nafta y estaba asustado. Reconozco, ¿no? Horrible la sensación. Sí, quizás hayas parado en una zona donde no sea peligrosa. El Rosarino ya más o menos conoce dónde moverse. Fue paré fuera de la circunvalación, ¿viste? Y eran como las dos de la mañana. Es una pena. Pero bueno, vamos a lo positivo. La Cámara. ¿Qué planes hay? Sé que están trabajando permanentemente. Bueno, planes hay varios. Tenemos muchas consultas de posibles ferreteros o ferreteros que, por ejemplo, a veces necesitan algún asesoramiento, a lo mejor contable o legal, nos están consultando permanentemente y nosotros los vinculamos luego después con nuestro contador, que le va a dar sin cargo a nuestros socios las primeras soluciones, también en lo legal, y de gente que quiere poner ferreterías, que, bueno, nos pregunta... ¿Es negocio? Claro, esa es la primera pregunta, si es negocio. A ver, puede que sí, puede que no. Eso depende mucho de varios motivos. Entonces, lo que les explicamos es que no es una tarea fácil, que hay que desarrollarla con mucho cariño, tener mucha paciencia, porque ninguna ferretería que se abra hoy va a dar dinero mañana. Es decir, es una cuestión que lleva tiempo. Sí, no obstante, igual también poner una pizzería, si no sos del palo... Exacto, exacto. Entonces, a veces con la ayuda de la Cámara, por supuesto, condición ser socio, primero, bueno, tienen esa posibilidad de no pagar tantos años de derecho de piso. Claro. Y también nosotros tratamos de que esa ferretería no moleste a otro ferretero que sea socio de la Cámara. A ver, hay mil lugares para poner una ferretería. Que no moleste significa una zona, como una especie de radio... Exacto, exacto. Que no esté en cercanía con otro socio, porque eso sería una pena. Es decir, entonces... Para el mismo, la misma persona que va a haber una ferretería. Exacto. Este tipo de asesoramiento es muy bueno, el que le damos, porque hay mucha gente interesada en ser ferreteros. Entonces, les recuerdo que ser ferreteros no es un oficio, es una profesión. Se comienza como un oficio, pero hay que llegar a ser profesionales. Sí, sí, hay que saber, por ejemplo, lo que acabamos de compartir con Domingo. Exactamente. O sea, está bien, cómo se te escapa la tortuga en un solo producto y podés tener algún tema importante. Nosotros, la verdad que el cambio este que estamos dando, tenemos la gente de Alfa Carbón, que también nos da capacitación, hoy vino Domingo, todo esto te lo robamos a vos. De los primeros programas, cuando vos insistís, el ferretero tiene que entender que se tiene que capacitar. Es que hay una gran cantidad de ferreteros que no lo hacen, que piensan que una ferretería es un salón de ventas, un kiosco, y yo, sin desmerecer un kiosco, que tendrá su complejidad, en la ferretería no se despacha ningún producto, o no se debería despachar ningún producto. En la ferretería se vende, se atiende, se explica y se le solucionan problemas a los clientes. Si no es así, el ferretero está en un problema. Y también es importante que el ferretero tenga el conocimiento de los productos que vende, porque a veces hay distribuidores que no asesoran bien, y pasa lo que explicaba recién Domingo. Entonces, también es obligación del distribuidor asesorar y dar cursos. A ver, yo los invito siempre a todos los distribuidores o fabricantes que vengan a la Cámara y que nos ayuden a capacitar a los ferreteros. Porque yo te voy a dar un ejemplo muy tonto. Le he preguntado a un montón de ferreteros cómo le explican a los clientes que mezclen la pintura cuando le venden una lata de pintura. Y te puedo asegurar que el 80% de los ferreteros no lo saben. La semana pasada tuvimos a la gente, un asfixiante nuevo en San Color, y justamente explicaba lo del palo que no sea redondo, que vos otra vez lo habías comentado. Yo lo había comentado en un programa. Pero eso el ferretero no puede no saberlo. Claro, claro. No puede tampoco no enseñarlo. Exacto, porque después va a tener el problema cuando el cliente venga y le diga esta pintura no tiene color, entonces tiene que renegar con el cliente, si no sabe por qué no se le formó el color, no tiene la respuesta para darle. Entonces, ¿qué hace? Se la cambia cuando el producto está bueno, tiene buena. Y por otro lado, respecto a lo que decía Domingo, que es tan importante, a veces nuestra cámara colabora con el Sedronar. Yo soy miembro ad honorem del Sedronar. Eso fue un cargo que me pidió el Sedronar que ocupe en un momento. Y cada año, si hay alguna reunión, donde nos preguntan algunas cosas, nosotros colaboramos para que en ninguna ferretería, por ejemplo, se vendan precursores químicos. Eso es muy importante. Claro, fundamental. Y en cuanto a capacitación, ¿tienen planeado algo en el corto plazo? Sí, sí, sí. Ya CAME está por brindarnos... ¿Se va a seguir así vía Zoom o...? De una manera híbrida. Ya este año la cámara vuelve a abrir la sala de capacitación. Tenemos una sala muy bonita para una gran cantidad de personas, con todo lo necesario para tener un buen aula. Pero también va a ser híbrida, se va a transmitir por Zoom. Claro, y el que quiere verlo por Zoom, lo ve por Zoom. Si quiere venir personalmente, eso va a ser una muy buena alternativa. Te cuento que estamos a punto de firmar un convenio, ojalá, lo voy a nombrar, porque está ahí cerquita de ser firmado, con el Banco Credit Cop, que va a tener importantísimos beneficios para nuestros socios. Claro. Entonces, si este convenio se firma, yo creo que mucha gente va a querer ser socia de la Cámara, porque va a tener un sistema que al vender con tarjetas va a pagar mucho menos comisiones, créditos accesibles, hay un montón de beneficios que van a venir muy bien. No está firmado, estamos ahí a punto. Pero tan permanentemente, por eso siempre que me deja el tiempo, porque el programa siempre parece cortito, hablamos acerca de la importancia de la participación en las cámaras. No solamente desde el hecho político, sino desde el hecho de los beneficios que el asociado tiene, que muchas veces ni siquiera saben cuántos son. Un asesoramiento legal, un asesoramiento contable, que uno te pasa cualquier cosa con un empleado. La mayoría de los ferreteros no saben hasta hoy, que a veces hasta me enoja, que fueron esenciales gracias a la Cámara de Ferreterías de la República Argentina. Con eso que logramos, cuando se instauró la primera cuarentena, ya tendría que tener contentos a todo el mundo y asociados a Cafara. Porque fue un trabajo que Cafara le pidió expresamente al presidente de la República y al ministro de Trabajo. Perfecto. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por comentarle, como siempre, a nuestros ferreteros, que desde la primera vez que viniste apoyándonos, crece y crece y crece. Cada vez hacemos más ruido. Y es bueno que usted, que es ferretero, que es distribuidor, sepa que también como distribuidor, hasta inclusive como fabricante, puede ser asociado a la Cámara, ¿verdad? Totalmente, porque los fabricantes o prestadores de servicios o importadores son socios adherentes que tienen voz en la Cámara. Y, a ver, una empresa importantísima a fin de año nos invitó a su planta de Chascomús. Pueden googlear ahí, no voy a nombrar para que no haya problemas, pero googlean, y bueno, estuvimos recorriendo la planta, aprendiendo un montón de ese producto que se vende en todas las ferreterías, para después poder transmitírselo al ferretero y cómo tiene que asesorar a su cliente. Bueno, muchísimas gracias a vos, a vos que nos estás mirando. Y ya que sos ferretero y estuviste ahí, escuchaste las palabras de Sergio, te voy a recomendar a la empresa Sinfer, como te digo cada vez que puedo. Sinfer no te va a traer un producto, pero te va a solucionar muchísimos inconvenientes de stock, de mercadería. Hoy en día, con el tema de los costos que cambian permanentemente, no podés estar sin un buen software. Pero ya sé, no, es caro, es una gran inversión. Te lo vuelvo a repetir, con Sinfer no necesitas ni siquiera un monto, ni siquiera pagar la primer cuota para arrancar. Te comunicás ahí con Sinfer, con José, y empezás a trabajar permanentemente y a tener todo en orden. Vamos a los auspicios, me queda muy poquito tiempo, y volvemos para despedirnos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y de esta manera llegamos al final. Realmente un programón con información, con información de la Cámara y con todo lo que usted, señor distribuidor o señor ferretero, tiene que saber. Recuerde, dentro de muy pocos días empieza en Córdoba, hay una exposición organizada por la Cámara, ahí tienen el lugar, tienen la fecha, tiene que acercarse. Es un importante esfuerzo que hacen los industriales del sector para acercarse a usted, señor distribuidor, a usted, señor ferretero. Es en el centro de Córdoba un lugar muy conocido, así que acérquese hasta ahí. Les quiero recomendar, antes de irme, ya me voy, pero tengo que cumplir con la gente de Gini Plus. O mejor dicho, tengo que cumplir con usted, señor ferretero, al recomendarle una empresa de calidad internacional que está trabajando, que está creciendo, permanentemente tienen nuevas plantas de producción, nuevos productos. Todo eso es lo que le facilita a usted Gini Plus. Así que comuníquese con esta gente que lo va a atender mejor que la calidad de los productos, inclusive, porque se caracterizan de eso, en la parte humana de la atención al público. Nada más, me dicen que me tengo que ir, toda la semana pasa lo mismo y me quiero despedir como toda la semana. Chau. Trabajen mucho, hagan dinero, pero no se olviden lo más importante que es de ser felices. Chau, chau. Si le interesan sus herramientas o son su medio de trabajo, al cambiarle a sus carbones, solo utilice Alfa Carbon, únicos de electrografito. Cuidarán sus máquinas y su trabajo. Alfa Carbon, la confianza y la garantía que necesitas. Búscalo en las mejores ferreterías. Alfa Carbon, la confianza y la garantía que necesitas. CC por Antarctica Films Argentina